muy buenas noches aquí estamos aquí estamos ya en esta noche que ha caído y que seguimos en el paginar cotidiano para avanzar en las actividades importante avanzar y dar lo mejor que uno tiene cada día que hace algo es importante también llegar a ustedes felices de estar haciendo esto llegamos a ustedes un poquito a ver cuánto se pueden comunicar ahora por este medio para llegarle a ustedes en el día jueves vamos a ver si podemos tener una plática sobre el orden qué es el orden ayer dijimos que íbamos a hablar del orden vamos a hablar un poquito del orden vamos a hablar un poquito de cada cosa vamos con contacto porque el lector verdad buenas tardes hoy estamos llegando a ustedes gracias a a nuestro programa que ya es una tradición como siempre programa que llegamos a ustedes para estar en sintonía hoy vamos a hablar un poquito del orden y también vamos a hablar lo que ha pasado con la asamblea legislativa con los temas de la violación de los derechos constitucionales para las mujeres en correlación al voto independiente vamos a tocar esos temas y otros más para estar con ustedes aquí en este coloquio más bien en este coloquio o en esta tertulia llegando a ustedes cabal a esta hora cuando ustedes son mis abejitas que se van agregando empanar de miel vamos a la semana está cerca la semana sangana le llamo yo porque la gente no respeta los valores y se van a sodoma y gomorra así de que se van a las playas hacen a tomar a desperdiciar el dinero que no tienen y después están quejando que no hay dinero en la casa estamos llegando aquí cuando no quiero romper el molde de mí de la filosofía nuestra porque aquí no vamos a hablar en términos singulares sino que plurales vamos a esperar que se comunique más y para tocar algunos temas también vamos a ver si le podemos poner un poquito de música un poquito así ricota vamos a ver acá ya tenemos tres conectados vamos a ver cuánto más se conectan verdad se van conectando bien rápido hay que tener una gran energía hoy todo el día ha sido de estar ordenando limpiando planificando cosas porque esto esto no crean esto es de un trabajo bien organizado porque si uno quiere tener resultados tiene que trabajar duro es de meterle al diente es de meterle al diente gracias al padre celestial que ya no hemos tenido problemas con la comunicación ya van cinco personas que se van comunicando otra vejita más que se une al panal de miel aquí estamos mi guía gracias por entrar quizás es otra de las técnicas que vamos a ir tocando el primero que se vaya uniendo lo voy mencionando para evitar que cuando ya hay 30 están puestas vamos a ver si cambiamos el sistema se me ha quedado en tu risa dar a clavio jorge hasta california a mi coli venido a donde les brenes que están comunicados a arriba arriba también allá que me guía aquí lo voy a ir saludando mejor porque cuando ya hay bastantes como no tengo una computadora buena y en este grupo no tenemos gente que tenga alguna empresa de de computadoras que queremos que sea aquí para apoyarnos de todos y esa tener una buena computadora nos va a abrir más para tener más RAM y la otra cosa para poder tener tener el OBS si ya con el OBS nos han hecho uno ser de televisión y heridos y de esa manera poder llegar ya de una manera formal también la otra semana con José Semidei en la página yo les voy a dar el enlace voy a estar en una entrevista para Washington ya se comunicó otra persona acá que es don Luis Armando Orellana le vamos a ir dando mejor así para que la gente se va comunicando y así al final ya todos han se han saludado todos porque eso se me ocurrió ahorita en este momento que también a don Werner le doy la bienvenida también a don Werner Benítez que lo compartan quisiera ser los socios de ustedes al que yo vaya mencionando lo puede ir compartiendo por lo menos que lo comparta con uno no lo comparta con los 500 que tiene porque vamos a quedar mal con todos y no les vamos a poder atender no es broma pero pero si lo rico es poder compartirlo vamos a esperar que es de otras personas para comenzar a ver si tenemos con 10 personas que tengamos ya podemos avanzar en el programa para ustedes que se han comunicado que son como se dice en alemán ein, 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 vier, 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 cuatro tenemos a siete vamos a esperar tres personas más para empezar ya con diez personas en el programa eh es bien rico cuando ya llega la noche hoy está haciendo calor en la tarde y no he salido he pasado todo el día aquí ordenando haciendo las cosas ya se ha comunicado en el programa también les he dado un ejemplo que hemos cambiado el saludo porque a veces cuando he querido ver al último de arriba he quedado mal y no lo puedo saludar entonces al que se vaya comunicando lo voy saludando y si al final quedó alguien se haría que no se haría saludar pues ya y vamos a ir mencionándolos contigo es cuestión de la realidad ser correcta y saludada a las personas ¿cuál fue alguien? tenemos ya entonces uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho que queremos dos personas más pues para comenzar el programa y de esa manera y vamos a hablar un poquito sobre el orden también vamos a hablar de la de lo de la sala lo que quiera hacer la asamblea o lo que ya hizo yo no me quedo el canso de meterme de meterme porque estoy en una cuestión de orden y ese el orden bueno ahí tiene la publicidad ya usted sabe que pienso con relación a eso o sea todos los días a buscar el pan diario usted por lo que sabe cada quien y son de las cosas que nos vienen acá trabajando para este esfuerzo tenemos ocho personas vamos a dar dos minutos más y si no pues arrancamos con el programa con ustedes ocho que los tenemos acá y esperando de todo el corazón que ustedes los compartan a mí me da pena estar diciendo que los compartan sin el apoyo de ustedes no se puede hacer nada así que vale las gracias a ustedes si hayan tenido una linda noche con lo que ustedes hacen en las diferentes facetas de cada quien así que un saludo a los primeros dos a los primeros 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 y a los primeros al urgen que se han comunicado vamos a ver vamos a hacer un programa porque con una cuestión de orden hay que ser cabal que no queremos saber qué es el orden a veces nosotros cometeemos el gerardo en un espacio tiempo determinado como por ejemplo al orden afabético orden también se asocia al concepto de la disciplina con respecto a las reglas de comportamiento dictadas por cada sociedad o cultura como por ejemplo el orden público o el orden jurídico a la constitución de la república tiene un orden cronológico ese es un orden el orden público y el orden social las normas que nos quita dicta la sociedad por el tipo en los días buenas tardes buenas noches y el orden público es un conjunto de reglas de comportamiento que tiene como objetivo mantener el orden social en este caso en la sociedad se trata como un colectivo y queda por sobre los derechos particulares de cada ciudadano la situación es generalmente caracterizada por la ausencia de infracciones a la ley se pasa un semáforo le van a poner un rojo le van a poner una multa no 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 hay necesidad porque si es de lógica que usted se lo pasa intermitente y se pasó le van a poner una multa en el orden social por otro lado combina los actos sociales colectivos o individuales con el fin de mantener el equilibrio la paz y la armonía en la sociedad lo que puede pasar el semáforo y luego instalar el policía que no le pongan la multa porque ya viene usted que le saque dinero y que le dé porque ahí ya ya se saltó las normas correctas de la vida en el orden jurídico también es el tema y el orden jurídico 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 es un conjunto de normas de determinada sección de los reglamentos jurídicos el orden jurídico por otro lado es el conjunto de normas garantizadas y dictadas por voluntad estatal para realizar una convivencia social equilibrada y pacífica el orden como valor mire qué bonito lo que estamos tocando posiblemente usted ya lo sepa pero otros no lo saben y yo también estoy aprendiendo con ustedes el orden es un valor o sea una cualidad positiva en una persona es importante porque se considera el orden el principal de la disciplina necesaria para arreglar y perseverar en los objetivos de la vida y también profundiza más sobre el significado de valor y principio dice ya metimos otra parte metimos valor y principio el orden del sentido en mecánica existe el orden del sentido que es la secuencia determinada de las explosiones producida en cada cilindro de los motores de combustión el orden del sentido es importante para eliminar o producir determinadas vibraciones el orden del sentido el orden del sentido barcará aquí la palabra esta barcará es variedad que sería variedad es lo correcto variedad dependiendo del número de cilindros y la intención que tenga el orden de la biología el orden en biología es una de las unidades básicas de clasificación jerárquica del organismo la unidad más básica es la de especios la de especios más relacionadas son agrupadas en géneros los géneros se agrupan en familias las familias en órdenes las órdenes en clases las clases en filos o divisiones los filos en reinos y los reinos en dominio algunas de las órdenes más conocidas popularmente son la orden de los carnívoros de los primates de los felinos y la de los rosales bueno de ahí vamos también como orden de compra la orden de compra es un pedido escrito para formalizar la compra de productos o servicios es un proveedor específico con decisiones pactadas anteriormente y son cosas lindas que hay lo que pasa que nosotros hemos perdido el significado de las funciones pero hoy hemos llegado ya básicamente a las nueve personas que estábamos esperando que entraran aquí también llegó don leonel orillana que le damos la buena noche estamos hablando don leonel del orden de las cosas por ejemplo en la casa a veces uno comete el grave error que no pone todo en orden por ejemplo acá yo le voy a poner todo bien en orden para que cuando esté hablando con ustedes no me falle nada el teléfono y primero también es de ver si todos y todos tenemos el audífono que todo tiene que estar el vaso con agua la música es todo un protocolo que se hace para estar con ustedes acá dice que lo rico es poder estar en sintonía con ustedes y que de esa manera podamos estar tocando temas de interés ahora bien es importante también que usted enseñe a los niños desde temprana edad a estar a estar en orden que los niños tienen que aprender a vestirse solos enseñen a los niños a que aprendan de temprana edad a estar bien digamos que pongan la ropa en su lugar que cada que se levanten que se bañen que se peinen que coman hasta hasta lavar su plato esos son de los parámetros que usted tiene que seguir como padres ay perdón por favor perdón le pido disculpas estaba muy patán en estos últimos días ya me di cuenta entonces en ese sentido es importante también generar un orden y no crea para que eso no pase y que usted no tenga que estar de la seca a la meca haciendo cosas que no tiene que es importante avanzar con el proyecto si ya la regué ya aquí casi cometí un error pero por qué porque si no hay un orden relativo un fallo le lleva a perder todo ahora bien eso con relación al orden también la llave le voy a dar un secreto la llave algunas veces tenga una llave en la cartera es un secreto bien interesante cuando usted sale a veces puede olvidar la llave y la llave al olvidar la llave se da la situación de que no haya como entrar a la casa o pierde la llave la llave de la casa es bien importante en el caso suyo puede tener una copia de la llave del carro acá guardada y de la misma manera otro secreto algunas veces nosotros aprenda a guardar aunque sea un billete de 10 dólares o sea yo lo tenía pero ya estamos en esta fecha y ya me lo gasté entonces porque el momento terminado ese billete de 10 dólares le va a sacar de un apuro no se lo gaste tenga lo común de emergencia pero son de las cosas de la vida de la vida suya que tiene que aprender a hacer a estar ordenado y hacer hacer las cosas bien como tienen que hacer y la otra también en la cocina aprenda también a a tener una cocina aseada a poner los platos en su orden hoy estaba viendo que que rico que yo tenía ahí ya todo bien organizado y entonces me quedé trabajando para ordenar porque también uno no puede venir a hablar de cosas aquí que no que no se hacen verdad aquí tenemos a don leonel también que fue el último que se comunicó básicamente el programa lo hemos empezado con 10 personas y si ustedes 10 personas lo comparten a 10 ya vamos a hacer 20 y se lo comparten a a 5 más ya serían casi casi 45 personas pero eso es voluntario nadie nadie está obligado a hacerlo yo solo lo pido de corazón si usted le nace perfecto si no pues continuemos que no nos vamos a pelear por eso ahora bien hay un detalle que quería tocar con ustedes en la violación de los derechos civiles de las mujeres el decreto 555 que la sala de los constitucionales hizo era para que los no partidarios pudiéramos participar en política pero la asamblea legislativa está queriendo trastocar todo eso para que las mujeres dicen que le quiere dar participación a la mujer y que quiere ordenar que el voto cruzado pero también ahí lleva una una chinita y esa chinita es para que a los no partidarios nos cueste mucho más ay perdón entonces así las cosas tiene que saber la verdad los partidos políticos y eso es lo que quiero tocarle también de suma importancia los partidos políticos para que se consolide como partidos son 50 mil votos 50 mil votos el diputado independiente tiene que llenar por lo menos sacar 20 mil firmas de apoyo y ahora la la asamblea quiere vetar eso para que no se permita que usted como ciudadano nos dé la firma a los que vamos a ir como candidato independiente semejante a locura si la gente nos da esa firma es es de respaldo no es un voto ahora bien pero ellos sí pueden hacer tienen todos los derechos constitucionales por eso yo voy a presentar un recurso de amparo para ver que se analice todo lo que está pasando con relación a esa temática y la otra quieren evitar que digamos que la sumatoria si yo tengo 50 mil firmas que no y yo ya gané que el que está abajo que yo con los residuos quede otro y la verdad eso es que no se puede dar y pues si eso fuera poco el voto el voto el voto de la mujer también sale afectado porque le voy a contar algo en el caso Carlos Eduardo Alfaro que iba conmigo como candidato a a diputado Molina perdón él había logrado 11 mil 195 firmas y presentó 16 mil ciento y algo de firmas y el tribunal supremo electoral no le validó las demás firmas si usted se puede dar cuenta pero cuánto vale sacar cuánto vale cada libro vale 10 dólares y a eso póngale la gasolina el tiempo que usted le invierte entonces hacer esfuerzo del país en estas condiciones y con lo que quiere hacer la sala obviamente que aquí se va a tener que aplicar porque la ley no es retroactiva ya el tribunal supremo electoral eh tiene la responsabilidad de tomar las cartas en el asunto porque así a cualquiera ah y la otra cosa que digamos que el que va a candidato a diputado tiene que haber renunciado del partido en que está sobre todo que no tenga afiliación partidaria y 90 días antes de las elecciones tiene que hacer todo el proceso y aquí yo quiero decirle algo con mi audacia nosotros entramos mucho más antes y el tribunal supremo electoral cuando nosotros llegamos no tenía ni siquiera la ficha puesta para que la bajáramos la llenáramos y la presentáramos eh el coronel castillo si eh hizo una y se presentó pero yo fui a la a la a la se llama OIR para pedir que me dieran una respuesta rápida y y el tribunal supremo electoral no la tenía nosotros fuimos los fundadores de esa ficha lamentablemente si fue y la otra eh es lamentable lo que puede pasar que a los 84 candidatos patrióticos independientes victoria 20 21 no les dejen participar en esas circunstancias entonces hay una gama de de trunches que los partidarios están haciendo para que nosotros no lleguemos como como candidatos porque tienen miedo que los no partidarios los sacamos los saquemos de la contienda y en efecto ayer también se dio un cruce de palabras entre que eso es importante decirlo el diputado Sabla no votó a favor de la de esa norma y y creo que también cambio democrático no votó de ahí los demás partidos fueron partidos taxis porque no les conviene por otro lado también el diputado que tiene también firmas de Leonardo firmas de 8 más de los de nosotros de 15 más obviamente que él también fue recriminado por el mismo Sabla que le dijo que no llegaba a trabajar lunes martes miércoles jueves y con los impuestos de todos y eso es grave porque la gente tiene tiene que entender que la filosofía de nosotros es dar otra cara entonces quien le está haciendo malas cosas allá es pero lo importante es que nosotros como patrióticos tenemos que hacer lo que nos corresponda a nosotros al final de cuentas no valemos para él y le dijeron también que hasta la fecha no había presentado ni una sola reforma yo tengo ya cinco o seis reformas que hubiéramos presentado pero como el mismo ego y la misma y la misma tontera de él de dejarnos afuera a todos entre todos hubiéramos hecho las propuestas para llevarla para que él tuviera ser como ser como como un afuate por decirlo así pero lamentablemente él nos dejó afuera y después que no tenía ni siquiera para tomarse un cafecito que ahí compartíamos y también me ayudaba a mí y yo le ayudaba a él ¿verdad? algunas veces como que sea con cinco pesos para la gasolina me venía a dejar porque hay que decirlo pero al ganar se le olvidó que nosotros fuimos parte del proyecto que estar en la plaza barrio hasta las dos de la mañana haciendo la haciendo la UPA trabajando con Gloria Cortés y todo eso entonces esas son las cosas que no está bien y yo no es que esté criticando sino que estoy diciendo la verdad para que ustedes como pueblo sepan que nosotros somos somos nosotros el bloque de candidatos patrióticos independientes no tiene que ver nada a él este es un nuevo esfuerzo del país que nace pero sin corrupción y ya está abierta entonces hoy que tenemos que hacer empezar la labor antes para presentar antes del tiempo y porque la ley le da 90 días para que usted recoja la firma entonces tenemos que ay perdón la presentar con antelación toda la documentación que esto conlleva para poder lograr el cometido y de esa manera pues no quedarnos afuera con los candidatos por eso yo vení insistiendo que ya el local está bien ya está limpio está bien aseado nos falta todavía la pintura para allá afuera para el piso que ya está un poquito feo le voy a contar algo en el orden hasta para eso que era orden eduqué a las palomas de Castilla que cuando yo llegué aquí revoloteaban y tenían eso era una pocilga y yo las he ido educando que se quede que en el techo se queden para no matarlas pues porque pobrecitas y no voy a negar que también algunas que no son obedientes pero las animalitas a veces tienen esperanza que algo yo bote pues para poder comer y y en la mañana hay una que como canta es la primerita que me levanto a a socar el buche porque no es la que me despierta entonces para que se vayan a buscar comida en otro lado pero sí y a veces yo les daba aquí ya las tenía amaestradas pero esas esas animales también el polen generan ese polvillo que por eso yo a veces estoy entonces ya me dijo el doctor que que mire que hago con ellos pero sería grosero matar a las animalitas entonces mejor esperamos que venga el el técnico para que el carpintero para que ponga tape allí de tal manera que ellas se puedan quedar en otro lado donde no tengan que no tenga que ver ese vuelo del pol del polvillo que generan esas aves entonces volviendo al tema de los no partidarios si es aberrante lo que ha hecho la asamblea la asamblea no sé le tiene miedo a que nosotros lleguemos y que nos fortalezcamos y yo estaba buscando ayer en lo que a los que el tribunal supremo electoral no nos dio el acceso para hacer como para ir como diputados y le voy a decir nosotros en el caso particular ha sido una batalla dura pero porque yo quiero que el país cambie yo no quiero meterme a esto para hacer más de lo mismo mire la gente como usted que está viendo está cansada de lo mismo yo también estoy bien cansado y bien cansado ahora con lo que yo he invertido en esto pudiera tener tres carros ahí tres carros si o increíble increíble entonces lo que lo que hay que hacer es avanzar pues no quedarnos de brazos cruzados lo bueno es no 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 yo yo creo que esta es la hora pero yo por eso que he he comenzado con la gente con anticipación para no esperar que se llegue el tiempo y que la gente no nos conozca porque lamentablemente nosotros empezamos una campaña no hicimos una campaña de permeabilización y de concientización no la primera semana fue amarga bien amarga no nos daban no 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 teníamos la no teníamos no nos conocía nadie la gente eh nos dio la firma porque el padre celestial es grande así de que ya aquí están ya aquí aquí se ha comunicado otra persona más vamos a dar la bienvenida ¿verdad? aquí de que vamos a ver aquí está a Salina Rosi y a Norberto y a Jancy Gómez Ortega y a Jire Giuseppe que son los que se comunicaron hemos tomado la edición de que al ver que se van comunicando pues lo vamos saludando para que no se nos quede nadie sin que lo mencionemos porque no tengo una computadora como sueño tener pero como quiero tener sí sueño que voy a tener la computadora pero no sé cuándo entonces eh tuviera tres carros allá afuera ¿ves? tuviera tres carros pero yo eh quiero que el país cambie quiero que usted entienda de una vez por todas que no es con la corrupción que que se llega lejos y claro la idea mía es tener el respaldo de de veinte mil personas para que cuando ya pidamos las firmas aquí están las firmas pero yo también no he pensado solo en mí quiero he pensado también en ochenta y cuatro candidatos por eso que se ha hecho el bloque de candidatos patrióticos independientes veinte veintiuno que ya mira ya ya lo puede buscar en las redes sociales ya estamos en el bloque así que yo le doy las gracias a ustedes que a treinta y dos minutos del programa hemos tenido algunos ya casi trece catorce personas que se van conectando con nosotros y es bien es bien raro pero yo estoy contento de estar con ustedes acá y tengo que la garganta seca y me voy a ver si un día quedo aquí y me atragando y me pego así ya saben que es porque es la misma la misma emoción estar con ustedes así que yo le doy las gracias a ustedes acá y allá abajo ya se conectó Cati Espínola y también don Mario Grizales desde desde Colombia hemos cambiado un poquito el saludo que el que se vaya el que se vaya uniendo lo vamos mencionando para no dejar de mencionar a nadie entonces volviendo al tema al tener las 20.000 firmas como candidatos patrióticos independientes va a ser mucho más fácil presentar en tiempos récord esas firmas claro si nosotros esperamos que los 90 días que nos da el Tribunal Supremo Electoral vamos a cometer un grave error porque con todas estas triquiñuelas que está haciendo la asamblea que no quiere que la gente tenga filiación política de los que vayan y aparte de eso que no quiere que uno o más ciudadanos nos den la firma de respaldo cuando ellos como partidos políticos si lo pueden hacer entonces dicen que han hecho esto que legilaron para que también si uno llevaba un diputado un diputado que pudiera llevar también por la cuestión de género a una mujer pero perdón nosotros ya lo sabemos nosotros ya yo ya llevaba yo fui el de los pocos y de Antonio Díaz que llevaba también su candidata a mujer ¿verdad? ah y también otro muchacho que iba por a Huachapán entonces nosotros estamos bien claros para donde vamos entonces lo importante es no detenernos ahora si usted también eh le pido de corazón que nos que nos apoyemos pues y de todo corazón este es un esfuerzo del país que tiene que florecer tenemos que lograr la meta hay varias reformas que podemos hacer pero que usted me diga vaya aquí están veámonos por eso yo le he venido insistiendo miremos hagamos un asadito miremos qué podemos hacer porque no yo no lo quiero para mí lo quiero para ustedes si una vez llegando ahí mire cómo estamos el tema de las medicinas la gente yo lo he vivido me caí y en el suelo tirado pidiendo y la gente y usted tiene cuadro y cómo le va a contestar al paciente si usted está todo y así es la cosa así está la situación en El Salvador así que yo les quiero las gracias que con ustedes que se han comunicado como abejitas empanadas de miel hoy voy a llevar bien cabal la gente cómo se ha ido conectando básicamente han sido como 16 o 17 personas que hemos tenido en el programa de hoy y a ver si usted lo comparte para que más gente nos dé la oportunidad de conocernos qué pensamos cómo hacemos pero sí lamentamos lo que está haciendo la asamblea que tiene miedo a que los no partidarios lleguemos al poder nosotros como bloque de candidatos patrióticos independientes que así se llama el bloque nos estamos dando a conocer estamos en la cuenta de Facebook en la cuenta de Twitter en la cuenta del canal de YouTube que poco a poco vamos a ir avanzando porque estos esfuerzos tienen que ser así y claro al ser una pareja si tenemos a los candidatos y vamos yo tengo ya una posible candidata en realidad tengo dos pero uno nunca sabe que tenemos que hacer la labor porque no crea esto es bien interesante hay que sacar la firma imagínese vamos a ver acá cuánto cuánto nos sale imagínate que son que son digamos son 57 puchica son 50 son 100 dólares son 100 dólares 100 dólares por cada por cada 10 libros por cada libro son 10 dólares quiere decir que en 50 dólares ¿verdad? en 500 en 500 en 500 entonces nosotros sacamos 150 libros a 10 dólares pero a eso póngale también el valor de cada libro que hay que pagar para que para que se lo impriman a la imprenta o sea que eso es otro otro dinero extra entonces quiere decir que usted para tener una campaña política debería tener por lo menos por lo menos unos 2 3 mil o 4 mil o 5 mil dólares y a eso agréguenle que no va a trabajar 3 meses porque tiene que sacar la firma de los diputados tiene que estar y no hay hora básicamente son entre 10 mil y 15 mil dólares para llegar como candidato a diputado independiente y con el riesgo que no quede pero por eso es importante avanzar y hacer toda la estructura con anticipación quiero agradecerle también a doña Aidee Amaya que también se ha incorporado ya y también a Yoita que esperando que siga mejorcita y también a don 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 Wilson Aguilar que ya llegaron básicamente ya tenemos casi 20 personas que que han llegado en esta noche entonces eso nos gusta lo bueno es que usted lo pueda compartir entonces siguiendo el tema a la asamblea no le conviene no le conviene que seamos candidatos independientes porque pero nosotros no vamos a hacer nada que esté afuera de la ley tenemos que estar apegados a derechos vamos a respetar el artículo 555 de la resolución de la sala de lo constitucional que le dejó al tribunal supremo que que ellos tomaran la decisión con relación a esto y fue la asamblea legislativa que ahora quiere dolarnos el brazo para que los diputados independientes y sobre todo en la violación reiterada que como ustedes no saben está violando los derechos constitucionales de la mujer y nos quieren imponer a su antojo a excepción del diputado que del diputado Sabla que no votó no votó Sabla no votó se abstuvo y también también el cambio democrático y el que va por el diputado pero esperamos también que ustedes como pueblo despierten que no se den no nos dejemos amedrentar porque al final de cuentas entre una ley primaria y una ley secundaria va a prevalecer la ley secundaria y la ley la ley primaria la ley primaria va a prevalecer y la ley primaria es la que ha hecho la corte supremo de justicia porque alguien va a poner un recurso de amparo y si nadie lo pone nosotros si lo vamos a poner vamos a hacer el escrito y vamos a llamar a los medios de comunicación y vamos a ir porque ya basta de tantas sinvergüenzadas que hacen estos tipos que ni cachan ni pichan ni dejan cachar hay una ley que también yo si la avalo porque también acaban de aprobar una ley que era la ley me quedé corto la ley la ley de telecomunicaciones y de los teléfonos celulares que por ejemplo ahora usted los contratos ya no van a ser como eran antes que a los tres si usted tenía un contrato le daba un contrato para 12 o 18 meses esa ley si está buena yo la aplaudo también pero hay otras leyes que por ejemplo como es posible que ellos se pongan a tocar estos temas de los no partidarios o del voto cruzado cuando hay otros temas de país que tocar como el tema del agua hay muchos temas importantes de país que ya lo hicieron público que la ley la volvieron a votar y la van a estudiar a través del caso hay otros temas de país así que hoy van 41 minutos ya del programa yo me siento contento de estar con ustedes yo quisiera pedirles de favor que que ustedes se unan a este esfuerzo que lo compartan y que también recordándoles que voy a tener una entrevista con José Semidey para para Washington la otra semana que va a ser el próximo miércoles entonces pero ya vamos a ver si como tengo que estar quizás vamos a pasar el programa una media hora antes porque hay que hacer algunos ajustes pero yo les voy a decir cómo vamos a hacer para pasar el programa porque si es importante que estemos lo estamos dando a conocer y a nosotros nos interesa también ese programa porque también es en Washington y es para todos Estados Unidos recuerden que ahí voy a estar como el presidente de los movimientos democráticos centro latinoamericanos y el Caribe donde tenemos gente que está en Uruguay gente que está en Paraguay gente que está en Colombia en Nicaragua que son de la línea democrática que estamos en contra de que a los muchachos se van de los países porque no hay oportunidades estamos en contra de esos sistemas anacrónicos que por salir a gritar que le ponen el agua y los matan y así como ha pasado en Venezuela que ha caído una situación delicada como nosotros acá que mucha gente la situación nunca cambió cambiaron ellos mire cuánto gana ese frío rey solo él gana más de 7 mil dólares solo él y ya lo están mandando a puestos de embajadores y esperamos que ya con el nuevo gobierno les den a la duca y que pongan gente que quiera trabajar sin embargo aquí hay que decirlo la realidad es que nuestro país es un sistema cádugo anacrónico ya no hay salida acá este país ya llegó a su fin con la clase política lo importante acá es por dos vías o hacemos el partido cívico patriótico que son se quieren se quieren las 70 mil firmas de las 50 mil que pide el tribunal supremo electoral o o avanzamos con el otro proyecto a la paralelo yo quise dar las gracias a ustedes y estoy aquí un poquito raro que me está costando tragar pero es quizás también la emoción últimamente he estado bien contento porque ustedes se van agregando como abejitas espanal de miel normalmente tengo 15, 20, 25 personas y ahora ya van básicamente como 23 o 24 personas también ahí arriba estaba otra persona que se agregó y nos sentimos sumamente contentos con esa persona vamos a ver acá aquí también hay otros temas por ejemplo el procurador de la defensa de los derechos humanos a Joaquín Canales Joaquín Canales Escobar también ese hombre habilidoso que nació con el balón en los pies así que era chiquito y jugaba con unos gigantes así y de repente agarraba la pelota le hacía se le metía entre los pies y después le hacía una 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 gula así y seguía con la pelota hasta que se metió se metía con todo y pelota allá adentro ya estaba que había metido el gol gritaba gol gol de Quincanales entonces la ficción se emocionaba y ese Quincanales que me está viendo acá que vive en Estados Unidos entonces volviendo la situación del país es un sistema un sistema político que ya llegó a su fin es importante darle vuelta a las tortillas y nosotros estamos bien claros que para el 2024 tiene que venir la nueva era de la nueva política en El Salvador la reconvención económica política y social del país solo va a ser viable si usted quiere que se haga porque si no básicamente uno se aparta y que y que siga el maíz a peso porque en este país la verdad que la corrupción ha hecho estragos y no crea hay gente que como no quisiera tener un suaguacate con su pedazo de tortilla ahora pero no hay no hay no hay esa voluntad política de la clase política de cambiar mira nada más sus intereses y de esa manera también así nadie nadie sabe ahora me pasó una cosa bien insólita con don con don Lizardo yo quiero saber si don Lizardo es avidez o hable quiero tener bien claro eso porque siempre puedo decir no hay cosas más lindas que los nombres de las personas y también los apellidos así que hoy hemos tenido dos temas hemos en realidad hemos tocado tres temas tocamos el tema del orden tocamos el tema de los no partidarios el tema de los partidos de los partidos políticos para que quede bien sentado qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que estamos haciendo yo me quiero quedar hasta acá y será hasta mañana cuando lleguemos con otro programa como si nada la semana se va volando verdad y usted si usted está enfermito guarde la dieta cuídese coma tiempo y avancemos hacia la reconstrucción económica política y social de El Salvador yo me quiero quedar hasta acá y será hasta mañana que regresemos muy buenas noches